Música Muy buenas, continuamos en Dark Souls Bueno, pues recordadme un poquito el capítulo anterior Que ya acabamos a Nolondo, vinimos hasta aquí Otra vez hasta la ciudad infectada Y vinimos a seguir la quest de el cebolla Tiene que estar por aquí abajo Recordad que vinimos aquí y fuimos donde estaban los que nos vendían piromancia La prima de la Kelag Y bueno, la prima no, la hermana Y nos adentramos hacia adentro Y cogimos esta armadura Nos encontramos como una especie de cangrejo de fuego Que cogimos un hueso regreso y salimos pitando de allí Bueno, pues estoy en la hoguera esta de la ciudad infectada Ya del pantano Y según estaba mirando un poquito el lore Resulta que la bruja de Izali Intentó hacer una réplica de la llama Que se estaba apagando Y cogió tanto poder, tanto poder Que reventó Reventó Entonces todos los Todos los que vivían aquí abajo Se convirtieron en demonios En bichos raros Y las hijas se fueron deformando Una era Kelag Que ya le dimos pa'l pelo La otra era su hermana Que es la que nos vende las piromancias Y la otra que no la hemos visto Que se supone que es la que lleva este traje Esa no sé Quién es ni dónde está Y luego tenía un hijo Que es el cangrejito Ese que vimos De fuego Pero bueno Eso ya yo no entiendo mucho del lore de este juego Pero más o menos Es eso Y nada Y me gustaría llegar hoy A Al A seguir la quest de Del Del Caterina Y empezar el gran hueco Vale Que es una zona opcional Y es una zona Que está un poquito Escondida Me gustaría Pero bueno Vale Vamos a dejar una de rollos Que ya Vamos a ver si vemos a 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 Arriveder Voy a pasar De Aquí en esta babosa Son Donde Se puede También Farmear Eh Las titanitas Grandes Y las titanitas grandes Verdes Pero cual es el problema Que como llevamos el anillo de favor Y sabéis que el anillo de favor Cuando nos lo quitemos Se rompe Eh Solo tenemos un hueco Vale Y entonces tenemos una opción O ponernos el anillo De hierro oxidado Para que no nos El pantano para que no nos haga más lentos O nos ponemos el anillo de De la serpiente Que es para obtener El porcentaje más alto de los drops Con lo cual Solo podemos llevar uno de los dos Uno nos da más el porcentaje Pero a la vez Nos retrasa más En estas aguas pantanosas Sin embargo yo donde hice el vídeo De como farmear las titanitas Grandes y las titanitas grandes verdes Es mucho más cómodo No tenemos que llevar el anillo De hierro oxidado Y yo creo que Nos da más drop allí que aquí Porque aquí fijaos todas las que hay Y por aquí detrás también Pero yo prefiero el otro lado Y a la vez ya podemos farmear Humanidades con las ratas Con lo cual Yo creo que es mucho mejor y mucho más Más limpio que esta zona Y menos mosquitos Menos arañas Y menos de todo esto Bueno pues nada Vamos a ver que nos cuenta Más limpio que esta zona Así absorbida en pensamiento Que me hacía Que me hacía Más limpio que Ves 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 En realidad En un poco de Un problema Tengo que hacerlo tan rápido Pero Estoy corto En antedote Mos Para el viaje Sí, Josie. ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Un santo tú eres! Este knight de Catarina expresa su gratitud más profunda. No me olvides esto. Por favor, toma esto. Un símbolo de mi apreciación. Pudo perforador. Quizás esto también es la voluntad del señor Gwynn. Los diálogos de la piscina. Un saludo de la piscina. Los diálogos de la piscina. Bueno, ahora vamos a ir por donde vinimos la otra vez. ¿Por aquí arriba? Vamos a ver. Por aquí arriba. Antes de envenenarnos. Y creo, creo que es por aquí. Creo. Y aquí es donde cogimos, no me acuerdo qué objeto era. Por aquí. ¿Por aquí era? ¿No? Esto no lo tengo yo muy... Supone que tiene que haber una pared. Ah, vale, vale. Bueno, como veis hay aquí... Este cofre tiene... No tiene cadena. Bueno. Me la he jugado. Humanidad de gemela. Perfecto. Y ahora... Hay otra pared. Bueno. Vamos a ver... ¿Qué nos encontramos por aquí? El gran hueco. Miedo me da a este sitio. Vale, para empezar, una generita. Una hoguerita, muy buena. Vamos a sentarnos. ¿Y puedo subir nivel? ¿Me quedan? Lo sienta. No tengo ninguna... Ningún alma. ¿De acuerdo? Antes de nada... Tenía que ir a ver... Porque la otra vez... ¿Os acordáis que fuimos a la serpiente? Voy a ir un momento. Un momentito. Un momentito y... Vamos para allá. Porque... No me gustó nada que estaba dormida la serpiente Frank. Vale. Vamos a ver. El mago ese cae ahí con sombrero grande, según estuve leyendo. Ah, mira, está despierta. No me gusta. No me gusta, nada más. ¿Cuándo estás tomando? Para ahora, nos agregamos este cajerón. Su a menudo. Que supone que estás listo. Qué asco, ¿no? Lo ha chupado Aquí tenemos que dejar la urna esa O la vasija Pero no quiero colocarla aún ¿Puedo salir de aquí o qué? Aquí me mato Pues nada, la tenemos que colocar Ya que hemos venido hasta aquí Pues la colocaré No sé qué pasará Si algo me dejó o algo falló Pues hay una segunda vuelta Y si no, una tercera Y así sucesivamente Igual estoy jodiendola un poquito Pero bueno Como no entiendo muy bien este juego Ahí me he hecho Hostia, ¿eso lo llevaba yo en el bolsillo? Alredeo Esto creo que tiene que ver algo con los cuatro señores Esto creo que tiene que ver algo con los cuatro señores Vale, una de las puertas Vale, una de las puertas era Una de las puertas era La que Encontramos que estaba cerrada Cuando llegamos a North London No había una puerta A la derecha Pues creo que esa es una de ellas Muy bien De las puertas de Gwyn's soul Y Y El primer confidante Seath The Scaleless Todas sus sillas Son necesitas Para saciar El vestuario ¿Estás listo? Entonces Nosotros regresaremos Dejamos Un momento Vale Vale Os ha dicho Los cuatro almas Que hay que colocar en la vasija Que son La bruja Lizzali Wink Que es el descamado Y Vinito Vale Vale Vamos a vender Las monedas Vale Nos han dado Mil Quince mil almas Por la cinco Uy Pero esto no lo voy a Bueno Igual Igual Podemos llegar A dos niveles Cinco mil Basura Vale A ver si tengo Algo más Para vender Espada corta Espada larga Lanza Lanza Relampago Más dos Bueno Vale Vale Llevamos 41 mil Almas Vamos a ver A subir un par De niveles La otra vez Dije De subir Aguante Y subí Eh Subí sin querer Eh Aprendizaje No me di cuenta Y luego viéndolo Vale Nos quedan Unas poquitas almas Vale Ya que estoy aquí Voy a matar un par de Y Vale Aún nos queda Volver otra vez Donde el principio Y matar a Al demonio Que salió en el tutorial El boss Del tutorial Pues hay que volverlo a matar Vamos a acercarnos un momento Que no hemos ido Tampoco Adiós amigo Vamos a acercarnos un momento Joder El tonto de las bombitas A También a Donde está Soler Vale Ya que nos ayudó En el boss de De Smough Y Olstein Quiero ir a ver Que nos cuenta allí A su altar Vale Voy a ponerme un momento El anillo De De La serpiente dorada Que nos den más almas Y Vamos a ver Este es el que creo que Necesitamos mucho nivel Eh Inteligencia Vale Y creo que Hay una Que nos vende Por tener La mano de pirumancia Más diez Creo que Hostia Son Bueno Voy a cortar un momento El vídeo Vale Para no hacerse muy largo Y voy a farmear Estas mil y pico Al mitad Que me quedan Y así ya ir Con nivel Con otro nivel más Ahora nos vemos Bueno Ya estamos aquí He farmeado Al final Vení aquí Donde las serpientes Del santuario De la fortaleza De Sein Es donde Más almas me dan Ya ha subido Otro más de aguante Y Estamos aquí Vamos a ver Que nos cuenta Soler Oh Hello There Forgive me I was just pondering About my poor fortune I did not find my own son Not in Anor Londo Nor in Twilight Blighttown Where else might my son Where else might my son be Lost Isoleth Or the tomb of the Gravelord But I cannot give up I became undead To pursue this But when I peer At the sun up above It occurs to me What if I am seen As a laughing stock As a blind fool Without reason Well I suppose They wouldn't be far off Oh Hello There I will stay behind To gaze at the sun The sun is a wondrous body Like a magnificent father If only I could be so grossly incandescent Well Oh Hello The sun If only Well No entendió mucho lo que ha dicho Pero bueno Creo que eso pues Al final O si lo haces bien Se queda normal Y si lo haces mal Creo que se convierte en hueco Como todos Bueno Vale Ya hemos Venga Nos vemos ahora otra vez Donde nos quedamos antes En En el gran hueco En la antorcha Uy la antorcha En la hoguera esa del gran hueco Venga Voy a despedirme Por si me pierdo en el camino Ahora nos vemos Bueno pues ya estamos aquí De nuevo en el gran hueco Y Nos vamos a pegar más hostias aquí O lo que me gustan a mi Las alturas Ya verás A ver Vea Vea Por aquí Con cuidado Y con cautela Mira Ahí hay algo Veis Me da juego Me da juego Como tenemos poquitas almas Me da juego Uff Uff Anillo de Clorancy A ver Que no quiero Que no quiero Hostiarme más Uff Je Yo no sé aquí ¿Qué me puedo tirar? Sí Voy a ponerme esto Bueno Je je Por si las casgo Mira lo que hay ahí Un lagartito Un lagartito de cristal Se me fue Bueno Uy Bueno Como odio ese ruido Me voy a preparar Vamos a ver Vale Llevo las Voy a cambiar las flechas A ver Que me prepare Vale Vale Voy a ponerme El escudo De veneno Escudito De veneno O de tóxico A ver Que era de tóxico De veneno No lo llevo Bueno No lo llevo Está en el armario Bueno Vale Joder Que asco De bichos Que onda Que onda Que onda Está Eh Pa' atrás Pa' atrás Eh Quieto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás ¿No? Porque hay dos Hay dos Que asco Me dan Estos bichos Te meten Maldición Y como me hagan Maldición Me convierten En En una cosa rara De esas De Por culo Por culo ya Vale Yo no sé Si me estoy dejando Cosas No me estoy dejando Cosas No lo sé Porque yo aquí Eh Quieto A ver Por aquí Por aquí tengo un camino Que me lleva ¿A dónde? Y por aquí Tengo otro Que no lleva A ningún sitio Por aquí Por aquí no hay nada Luego serán mierda ¿Sabes? Son los Yo creo que lo mejor Que tenía que haber habido Era el anillo De Corvantis Y ya Lo hemos cogido Así que Lo demás Era Morraña Joder Aquí mucho cuidado Eh Porque aquí Un paso en falso Y Mira dónde hay Un objeto ahí Aquí hay un objeto Etropea Etropea Uy Allá abajo hay uno Y ahí hay otro Hostia Que hostia Nos vamos a dar Vamos a dar una hostia Al 15 Ya verás ¿Y caigo bien o no? No 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 caigo bien No Qué hostia Me acabo de dar Vamos a ver A ver Caja sin fondo Los escuditos Vale Vamos a ver ¿Dónde estás? Escudito Este es A ver Escudo de la reña Escudo de los bandidos De la montaña Tiene una forma única Resistente al veneno No me vale No Tiene que ser A la toxicidad Bueno Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Vámonos Vámonos Ya no ¿Sabéis lo que os digo? Que paso de coger Mierdas estas Vale Ahora por aquí Jode con las ramitas De los cojones Anda mira Mierda Se me ha escapado Paso Eso sí Eso sí Lo coge Rozo de titanita Vale Ahora por aquí Ahí tenemos Un pichito Vámonos 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 Toma Corazo Va por culo Eh No llega, no llega, no llega ¿Se ha pasado? ¿Cómo es que ha muerto? Vale Hay un objeto que le den No están mis almas A ver Bien ¿Y ahora qué? ¿Otra vez a hostiarnos? A ver, por aquí Por aquí la puta pared Ya esto Por aquí Vale Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para arriba Vale Vale A ver, casito Ahí Vale Uf Voy aquí Y Vamos para allá Eh Vale Mira Encontro el objeto Ay, qué suerte Titanita blanca Coño ¿Cuántos colores hay aquí? Eh, eh, eh Vale Venga 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 Para abajo Y ya Vale Venga Venga Bueno, cada vez que Cada vez que bajamos La hostia es menos grande Mira dónde hay un objeto Por aquí Vale Para abajo Mira Titanita azul Hostia, ¿esto qué es? ¿El arco iris de titanitas o qué? Eh La cámara No me juegues una mala pasada ¿Y ahora qué? Bueno Ahora no puedo entrar ahí Uf Otra Otra vez me mato Otra vez me mato Bien Uf Me he puesto Como ya sabía más o menos Dónde veníamos Me he puesto La armadura de favor Que pesa menos Y es la que más resistente Al tóxico es Eh Da más Quizás un poquito más La de Hubble Pero la de Hubble Pesa muchísimo más Con lo cual Prefiero Pesar menos A pesar de que esta es la que mejor Todo si queréis Cuando estemos en una zona más tranquilita Os lo enseño Uy Agujeros Tóxico Tóxico Gracias.